A partir de este momento, están entrando en un paréntesis, donde su bienestar físico y emocional toman significado. RCR presenta, Dosis Alternativa, con Marilia García. Muy buenos días amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio, sean bienvenidos a este espacio Dosis Alternativa. Y desde ya, los saludan en la gerencia general, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción están Génesis Rodríguez y César Umbría, en los controles César Arteaga. Y quien tendrá el placer de acompañarlos esta media hora, Marilia García. Recuerden que para sintonizarnos en vivo, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter, por arroba RCR750. También buscarnos en nuestro canal en YouTube, colocando Radio Caracas Radio. Y también a través de nuestra página web, rcr750.com. También tenemos a disposición nuestras redes sociales del programa, colocando arroba Dosis Alternativa, el 2 en número. Allí podrán dejar sus comentarios y también sugerencias de programas dedicados a la salud. Hoy vamos a tocar un tema de alimentación. Y es que la dieta cetogénica, también conocida como la dieta keto, ha tomado mucha popularidad en los últimos momentos. Haciendo algunas investigaciones previas a este programa, pudimos ver que de acuerdo con la herramienta de Google Trends, se calcula la búsqueda en internet sobre este tema de la dieta cetogénica, que ha crecido en los últimos tiempos un 300% más o menos, porque bueno, se ha hecho como que muy viral en los últimos tiempos de investigar sobre esta dieta, cuáles son los beneficios que nos puede aportar a nuestro organismo y hasta para perder peso. Entonces, para saber más sobre esta dieta cetogénica, la alimentación keto, tenemos vía Zoom a nuestra querida Chef Male Cárdenas. Bienvenida, Chef Male, ¿cómo estás? Hola, Marilia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. De verdad que estoy encantada. Qué bueno, este programa siempre lo habíamos planificado hace mucho tiempo y nunca se había dado, y qué bueno que hoy te tenemos acá para hablar sobre esta dieta keto, que tú eres especialista, siempre hemos visto en muchas de las publicidades y en Instagram, todo lo que haces, pero hoy queremos dedicar el programa ¿a qué es esto? Y en principio te preguntaría, ¿qué es la dieta cetogénica o como se conoce popularmente como la dieta keto? Bueno, la dieta cetogénica es un estilo de vida, más que todo, porque una persona, una vez que entra en este estilo de vida, al dejarlo cambiarte, vuelven todas las enfermedades que te habías curado. Yo me curé la prediabetes, ya yo tenía también principios de diabetes tipo 2, yo tenía resistencia a la insulina, tenía los triglicéridos en 350 y el colesterol en 300 también. Yo estaba muy enferma, muy cansada, no quería ni caminar una cuadra, y yo estoy consciente que si yo dejo este estilo de vida, yo voy a volver a enfermarme porque esa debilidad existe en mi organismo, esa sensibilidad. Entonces, yo no le diría dieta, sino más bien un estilo de vida bajo en carbohidratos, que se estila mucho, que lo que ha tomado un poquito más de auge que la dieta keto es la dieta low carb, que es la dieta baja en carbohidratos. Porque puedes hacer low carb y ser keto, o no ser keto y ser low carb. Ok, ahí nos vamos a detener un poco, porque hay ciertas cosas que me llamaron la atención, de lo que decías a la introducción, que bueno, que con lo de la diabetes esto logró, que quizás ya hayas bajado de peso, toda esta situación de salud que tenías lo hayas mejorado. Pero en sí, ¿qué te llevó a descubrir esta dieta, y qué es lo que conlleva? Bueno, mira, esta dieta es un cambio de combustible que va a tener tu organismo. Nosotros normalmente producimos energía a través de la glucosa. Entonces, cuando nosotros hacemos la dieta cetogénica, que cortamos los carbohidratos, que normalmente un ser humano come de 300 a 1.000 gramos de carbohidratos al día, no debería ser 1.000, es demasiado, pero ahí es un espacio. Exacto. Entonces, cuando tú bajas los carbohidratos a un 5%, que serían unos 20 gramos diarios, le estás dando al hígado lo que él necesita nada más para enviar al cerebro, porque tu hígado siempre va a producir glucosa para el cerebro. Entonces, el ATP, que es la energía, se va a producir a través de la oxidación de los ácidos grasos, que es la grasa buena que vamos a consumir. Entonces, en esta dieta keto, tú comes 70% grasa buena, un 25% de proteína y un 5% de carbohidratos. Pero tienen que ser unos carbohidratos que no eleven el índice glicémico, porque si te vas a comer esos 20 gramos en un pedacito de papa, no estamos haciendo nada. La idea es que comas lechugas, espárragos, brócolis, calabacín, berenjena. O sea, la idea es que tú, en ese 20%, en ese 5%, coloques todos los vegetales verdes, que no te van a subir la glicemia. Claro, llama la atención, Male, que en esta dieta que mencionabas, que hacías el balance, 70% es lo que se consume de grasa. Una persona normal te dice, wow, es bastante, ¿no? Consumir grasa, si lo principal que cuando tú haces una dieta o cambias un estilo de vida alimenticio, dice la grasa es lo principal que quizás, o es el mito que tenemos que puede perjudicarte a nivel de salud. Entonces, este estilo de vida, como tú lo llamas, esta alimentación keto, te dice que debes de consumir 70% de grasa. Dices grasa buena. ¿Qué es esa grasa buena? O sea, ¿qué es lo que debe contener un plato con esta dieta keto? Bueno, mira, cuando yo me refiero a grasa buena, me refiero a la grasa del coco, del aceite de oliva, grasas saturadas, consumimos las de origen animal, como es la mantequilla, el ghee, la crema de leche. No consumimos la leche, porque la leche sí tiene carbohidratos, porque la lactosa es azúcar. Entonces, nosotros lo que comemos es la grasa de la leche, como es la mantequilla, el queso, la crema de leche, etc. Todos los derivados que sean grasosos. Ah, claro. Cuando vamos a consumir leche, lamentablemente tenemos que consumir leche vegetal, porque es la que tiene menos carbohidratos. Yo por lo menos consumo leche de almendras. Entonces, claro, la gente a veces se confunde un poco, porque me ven que como mantequilla, como queso, y no como leche, sino leche de almendras. Entonces dirán, bueno, pero esta es vegetariana, es keto, ¿qué es? Exacto. Eso puede llegar a confundir, porque te estoy escuchando y dices, no consumo leche, sino consumo de derivados, que puede ser la de la almendra, la leche de coco. Y entonces dices, bueno, pero entonces es un estilo también como que vegano, ¿no? Bueno, no, no. No es nada vegano. Yo fui vegana durante muchos años. Durante 15 años fui vegana y vegetariana casi toda la vida. Pero lo que pasa es que en esas dietas se consumen muchos carbohidratos, sobre todo almidonados. Y eso me estaba enfermando. Ok. Yo amo ese estilo, parece precioso, súper noble, pero lamentablemente, pues, no es lo que mi organismo necesita. Desde que yo empecé la dieta cetogénica, todos mis valores impresionantemente se estabilizaron. Ahorita tengo el colesterol en 100, tengo los triglicéridos en 60, estoy total lejos de la prediabetes, tengo mi glicemia siempre en 80, o sea, ahorita estoy muy saludable, gracias a ti. Claro, aquí, Male, estamos conversando con Male Cárdenas, ella es chef, estamos hablando sobre los beneficios de la alimentación keto. Y justamente aquí me voy a detener porque creo que te adelantaste un poquito en mencionarme esos beneficios. A ti personalmente, dice que, bueno, ya tus valores, gracias a Dios, han mejorado desde que comenzaste este estilo alimenticio keto. Aquí me podrías enumerar, Male, tú ya que te has ido especializando en esta alimentación, cuáles serían esos beneficios que podría aportar a la salud de las personas que deciden tener este régimen alimenticio, por así llamarlo, ¿no? Bueno, aquí volvería otra vez a la primera pregunta, porque cuando estamos hablando de los combustibles, el combustible de la glucosa dura tres horas, por eso es que nosotros cuando tenemos una alimentación tradicional, normal, la de glucosa, comemos cada tres horas, es porque cada tres horas nos da hambre. Cuando tú estás produciendo, cuando tu hígado está oxidando las grasas para producir cetonas, y las cetonas son entonces las que te van a dar la energía durante todo el día, esas cetonas quitan el hambre. Entonces, el combustible de grasa que tiene ahora tu hígado para oxidar y para producir cetonas es toda la grasa de tu cuerpo. Ok, ahí estamos presentando problemas con el audio, recordemos que estamos conectadas vía Zoom, y bueno, y los problemas que siempre presentamos a nivel de internet con respecto a nuestra conectividad acá en nuestro país, estamos hablando sobre los beneficios de esta alimentación keto, para ello nos está acompañando vía Zoom la chef Malé Cárdenas, ella nos está contando prácticamente su estilo de vida que ella decidió hacer con esta alimentación, desde que fue, bueno, sintiéndose un poco mal de salud con respecto a todos estos valores de triglicéridos, de colesterol, y también a una prediabetes. Entonces, bueno, ella nos estaba enumerando, como decir, estos beneficios que puede traer esta alimentación keto o cetogénica, como también se conoce. Mientras se resuelve este problema técnico que tenemos con respecto a la conectividad a internet, vamos a aprovechar de hacer nuestra pausa correspondiente, vamos a ir a nuestros cortes comerciales, y al regreso seguimos con más de este tema en dosis alternativas. Volvemos en breve con más de dosis alternativa, porque para nosotros, su bienestar físico y emocional son importantes. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación, y la doctora Yoconda Mazochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos, para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental, y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0424 208 0402, y en Instagram por arroba o de Yoconda M. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones, y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba, y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR, 750 AM. Usted escucha Dosis Alternativa, con Marilia García, solo por RCR, 750, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la alimentación cetogénica, o también como se le conoce popularmente como la dieta keto. Para ello nos está acompañando Vía Zoom, Male Cárdenas. Ella es chef especialista en toda esta alimentación keto, que además hemos podido ver con el apoyo de nuestra productora Génesis Rodríguez, que nos ha colocado imágenes, fotos cortesía de chef Male, de toda la alimentación, de todo lo que ella ofrece, que hace en su dieta keto. Nos quedamos, chef Male, antes de irnos a la pausa, con los beneficios que puede tener, que nos puede aportar a nuestra salud, la alimentación keto. Bueno, aquí estoy de regreso. Qué bueno, qué bueno tenerte de nuevo. Sí, este, como les estaba diciendo, el combustible que utiliza, o sea, el combustible que va a tener el cuerpo, cuando estás utilizando cetonas, es gigantesco en comparación al combustible, al tamaño del combustible de glucosa, porque tienes toda la grasa del cuerpo. Y por ende, te da hambre solo cada ocho horas. A veces nosotros los keto podemos pasar todo el día y no nos da hambre. Entonces, por eso es que a veces de la mano también hacemos los años, porque se nos hace, se nos hace un poco más, más fácil que una persona que come cada tres horas. Pero es normal, Male, que una persona, por ejemplo, usted dice que las personas que ya son keto, no les dé hambre durante todo el día. Es normal, o sea, no indica eso, nada, ningún estado de salud que pueda alertarnos algo. No, pero sí recomiendo que siempre tengan un nutricionista. Yo tengo mi nutricionista coach keto, porque llega un momento cuando tienes ya muchos años en esta dieta, o en este estilo de vida, llega un momento en el que nunca tienes hambre, ya te da fastidio comer, y cuando pasa eso, no te desnutres, porque estás constantemente comiendo la grasa y todos los requerimientos. Tienes que comer, o sea, nosotros si vamos a comer una vez al día, tenemos que comer las 1.600 calorías que necesita nuestro organismo. Ok. Pero pasó que se me empezó a caer el cabello, porque estaba comiendo cada vez menos. Entonces ahí sí tuve que ponerme en control con una nutricionista keto para elevar los aminoácidos en la dieta y aumentar las proteínas para poder reponer el tema del cabello, que fue lo que más me afectó en este estilo de vida. Claro, es interesante lo que estás comentando, Male, porque no cualquier persona puede decir, o sea, una persona que lleva una alimentación normal, por así decirlo, voy a pasar de una vez a una dieta, a una alimentación keto. O sea, que esto tiene que ser serio y que tiene que ser bajo también una supervisión médica. No es que de repente yo digo, porque quizás pueda ser como, que lo puedan tomar como una moda y diga, bueno, ahora yo soy keto, ¿no? Totalmente. Mira, a mí cuando me llegan las personas, a veces clientas de la heladería o de los talleres, ellas a veces me dicen, Male, ¿cómo es la dieta keto? Que quiero bajar cuatro kilos. O sea, la dieta keto no es para bajar cuatro kilos. Para bajar cuatro kilos haces una low carb, que puedes comer 100 gramos de carbohidratos al día, que es como come una persona fitness, como come una persona que se cuida, y te va a ir chévere, vas a bajar tus cuatro kilos. Pero la dieta keto no es para eso, la dieta keto es cuando tú tienes una condición, cuando tienes una enfermedad, cuando quieres curarte a algo que está comprobado que con la dieta cetogénica va a mejorar, ahí sí, sí puedes entrar en este estilo de vida, pero no es algo que debe tomarse a la ligera, es delicado. Yo por lo menos cada tres meses, yo me hago mis exámenes de sangre, yo me acuerdo que ustedes conocen al doctor José Luis. Sí, claro. Bueno, él es un gran amigo y él siempre está observándome cada tres meses mis niveles, porque él siempre está pendiente de lo que es la función renal, de cómo están los lípidos, la glicepina, porque él dice que esto es un estilo de vida que hay que llevárselo con seriedad y responsabilidad, no debe tomarse como la dieta a la ligera. Claro, claro. ¿Los deportistas quizás podrían llevar esta dieta keto? Porque bueno, quema muchas calorías, está en el deporte, como sabemos, y estamos hablando de este tema de salud. ¿Es recomendable quizás o no? Sé que hay muchas personas del mundo deportivo que hacen la dieta cetogénica, pero me imagino que la hacen por ciclos. O sea, no la hacen completamente, porque es que no es recomendable tampoco, si no tienes necesidad de estar en cetosis todo el tiempo. Claro, amigos, estamos conversando hoy sobre los beneficios de la alimentación keto, también como se conoce la alimentación cetogénica con Male Cárdenas. Ella es chef especialista en esta alimentación. Male, me gustaría conocer un poco, bueno, cuánto tiempo tienes tú en esta alimentación, y hasta ahora nos has comentado sí que han tenido muchos beneficios a nivel de salud. ¿Qué otros beneficios tú crees que has descubierto con esta alimentación? Bueno, lo primero que sentí cuando empecé a entrar en cetosis, que fue doloroso, porque entrar en cetosis hay algo, ese cambio de combustible en el hígado produce algo que se llama la keto flu, que te da unos incertidumbre, como si tuvieras una gripe y no sabes qué es, te tumba el dolor de cabeza, porque ese cambio que está haciendo tu organismo. Ok. Yo lo primero que sentí fue mucha energía, o sea, yo estaba muy cansada, yo no quería caminar, yo me daba fastidio, o sea, casi que me quería estacionar en la puerta donde tenía que bajar. Claro, me imagino que allí, Mali, disculpa que te interrumpa, es porque nosotros estamos como que acostumbrados a consumir muchos azúcares, o sea, mucha harina, muchas cosas, y entonces quizás se van eliminando esto, y el cuerpo como que ya va, ¿qué pasó? Me quitaste algo, ¿no? Claro, porque imagínate tú, yo me comía tres arepas en la mañana, entonces, al mediodía para no abusar, entonces comía carne con un plátano y ensalada, entonces, o mentira, no comía carne, perdón, comía granos, ensalada y un plátano, o arroz integral, y en la noche, entonces me comía, me tomaba una sopa de verduras, o sea, si te ponías a ver, yo comía como 500 gramos de carbohidratos, ahora entonces no, ahora nada más como 20 gramos, y a veces me cuesta llegar a los 20. Claro, ya tu organismo prácticamente, con el tiempo que tienes, de esta alimentación keto, ya está adaptado, ya no te dan esos mareos, esos dolores de cabeza. No, 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 los mareos y la baja de tensión, los dolores de cabeza, todo eso te lo da al principio, ya, claro, después te tardas como un mes en estabilizarte, y ya después lo haces. Esta dieta es buenísima, sobre todo para las personas que sufren de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hipertensión, es excelente, también para personas que sufren de, de alguna, de epilepsia, tubo en el cerebro, está indicada la dieta cetogénica. Para, para los niños con hiperactividad, el autismo, también puede ser ideal esta dieta. Sí, sí, tengo, tengo unas alumnas que, que han estado en Estados Unidos, y los médicos, a sus niños que tienen espectro autista, les recomiendan la dieta cetogénica. Qué bueno, a esa parte iba de los niños, porque, bueno, siempre se nos ha dicho, desde un principio, que los niños tienen que comer de todo, que los niños, bueno, necesitan, este, mucha energía, necesitan consumir muchos, muchos alimentos, ¿no? En sí, es diferente, pero tú, por ejemplo, que estás en esta onda, que ya tienes tiempo, en esta alimentación cetogénica, que sabemos que tienes unos preciosos niños, este, los, los llevarías por este camino, es recomendable, que te han dicho, por ejemplo, tus nutricionistas. Mira, yo los dejo a ellos que coman, no que coman de todo, a mí me gusta que ellos lleven una alimentación paleo, es que, o sea, a mí no me gustan los cereales para ellos, entonces yo trato de que ellos coman plátano, yuca, tubérculos, si van a comer pasta, trato de que sea sin gluten, si es pan, se los, yo misma se los hago también, pero, ¿sabes cómo es? cuando yo hago mucho algo, ya no lo quieren. Claro. Trato de que el pan sea sin gluten también, o sea, trato de llevarles una, una alimentación lo más normal posible, porque ellos no tienen hasta ahora ningún, ningún síntoma que amerite, que lleven una dieta sin gluten. Claro, y aquí también me detengo, y me lleva a pensar que, que esto también es una decisión propia, ¿no? Es algo que tú dices, bueno, yo quiero hacer esto porque me gusta esa alimentación, pero si, por ejemplo, el día de mañana tus hijos te dicen, no, mira mamá, yo quiero consumir grasa, cochino, qué sé yo, comer todo eso es también una decisión propia, ¿no? Individual. Totalmente, totalmente, la alimentación es algo muy personal, muy íntimo, o sea, cuando yo era vegetariana y vegana, no me gustaba que la gente estuviera como todo el día, tienes que ser vegetariana, eres un asesino, si comes carne, no, 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 porque eso es lo que me gusta, eso es cuando ya las personas se salen totalmente del centro. Claro. Yo no puedo volver a todo el mundo keto, y no puedo pretender que la gente sea keto, yo lo que hago es que te puedo contar mi experiencia, y si te gusta y tú estás dentro de ese rango de personas que de verdad les haría muy bien la dieta keto, mira, con mucho gusto te apoyo en todo. Exacto. pero no puedo pretender que la gente quiera ser keto todo el mundo. Claro, y que además esto lleva mucha educación, mucha educación alimenticia, mucha educación a nivel también de salud, porque era lo que decíamos unos minutos atrás, o sea, tú no puedes cambiar tu estilo de vida alimenticio por una onda de moda, o quizás porque bueno, necesito rebajar unos kilos, puede ser que te ayude mucho en un aspecto físico, pero también tienes que estar pendiente de tu salud. Vale, nos quedan pocos minutos, pero yo no quisiera despedirte sin que nos hablaras un poquito sobre estos cursos que tú das, estos talleres que tú ofreces para que la gente, bueno, quiera meterse como que decir en esta onda de alimentación cetogénica, pero también sepa qué alimentos preparar, y bueno, no nada más buscar la alimentación, sino que también en casa sepan preparar los distintos alimentos que tú puedas ofrecer, ¿no? Correcto, bueno, cuando empecé la dieta, una de las cosas que más extrañaba era el pan, y los panes keto que estaba probando en ese momento no me gustaban, me parecían terribles, entonces comencé a estudiar, hice muchos cursos, maestrías de panadería low carb en Brasil, y todo lo que aprendí me lo traje, yo misma hice mis propias técnicas, mis propias fórmulas, todo es autoría mía de panadería cetogénica, que es panadería keto y low carb, que lo puede consumir cualquier persona, no hace falta que estés en dieta low carb, no hace falta que estés en dieta keto, pero si tú quieres comerte un pan que fue hecho con masa madre cetogénica, que está hecho con unos ingredientes súper limpios, y que no te va a subir la glicemia, eso es una maravilla, entonces yo doy clases, doy talleres online, ya hicimos este sábado el decimoquinto taller, donde les enseño de todo a mis alumnos, tengo alumnos en todas partes del mundo, ya hemos tenido más de mil inscripciones. Buenísimo, o sea que tienen mucho éxito estos talleres, porque imagino que la gente se interesa, es por, bueno, esta onda también de cuidarse la salud, y que además se ven riquísimos, o sea, yo entro en tu Instagram ayer, cuando me pasabas las fotos para hacer la postproducción, para hacer toda la producción del programa, decía, guau, no, esto se ve divino, y bueno, vale, tristemente ya llegamos al final de nuestro espacio, pasa rapidísimo el tiempo acá, cuando uno está en esta buena conversación, pero dame tus redes sociales, tus puntos de contacto, y para, bueno, invitar a la gente a que pueda suscribirse en estos talleres online que tú ofreces. Excelente, bueno, por Instagram, chef, arroba, chefmale, y la página web todavía no está lista, pero próximamente va a ser chefmale.com. Buenísimo, bueno, encantada, Male, de haber conversado hoy contigo sobre toda esta alimentación, que todos los beneficios, que creo que son más los beneficios que las desventajas que nos puede ofrecer esta alimentación, y me quedo con lo que tú decías, o sea, esto no es cuestión de moda, esto es cuestión de seriedad también, y de si van a cambiar este estilo de vida a una alimentación keto, cetogénica, como se conoce, pues bueno, que sea llevada de la mano de especialistas. Gracias, Male, que tengas un excelente día. Gracias, Marili, hasta luego. Bueno, amigos, así llegamos al final de nuestro espacio, hoy estuvimos hablando sobre los beneficios de la alimentación keto, recuerden que nos pueden seguir sintonizando a través de todas nuestras redes sociales en arroba RCR 750, que tengan un excelente día, los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí esta edición de Dosis Alternativa, donde su bienestar físico y emocional toman significado. Solo por RCR 750, la radio que se ve.